Shafino fue un mediocampista ofensivo dotado de una técnica exquisita, habilidad y sobre todo una visión de juego e inteligencia táctica sin igual que lo hicieron famoso por sus pases cerebrales. Ocupa el sexto lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX publicada por la FFHS en el 2004. Nacido el 28 de julio de 1925 comenzó a jugar al fútbol en los potreros de Positos, luego pasó a las filas del Palermo equipo de su barrio, fue panadero y después trabajó en una fábrica de aluminio. Posteriormente pasó a la Olimpia tras un breve paso por el club nacional de fútbol, su hermano Raúl lo llevó con él a Peñarol cuando tenía 18 años de edad. Debutó en primera en 1946 con Peñarol y en su primera temporada disputó 23 partidos y anotó 13 goles. El Pepe, como se le conocía, vivió grandes momentos con Peñarol, conjunto con el que llegó a conquistar cinco campeonatos uruguayos. Shafino dio muestras sobradas de su enorme talento, tenía un hermano dos años mayor, Raúl Shafino, que ya fue mencionado, que fue bautizado con el sobrenombre de El Pequeño Maestro, para diferenciarlo del que hasta aquel momento era el gran maestro del fútbol uruguayo, José Piendivene. Tanto en Peñarol como en la selección de Uruguay, los dos hermanos actuaron juntos en varias ocasiones, en el ataque de esos equipos. Se le considera el director del quinteto la Escuadrilla de la Muerte. En 1949 formó parte de la que está considerada como la mejor formación de la historia de Peñarol que arrasó en el campeonato uruguayo. Con la selección de Uruguay, debutó con 20 años, con la particularidad histórica de haberse colocado la Celeste en el pecho, siendo jugador de la tercera división y sin haber actuado ni debutado en el primer equipo de Peñarol. Su debut en la Celeste se produjo el 29 de diciembre de 1945 ante Argentina. Ingresó junto con su hermano Raúl a los 77 minutos de juego. Once días después, Juan Alberto Schiaffino se coronó campeón de la Copa Río Branco ante Brasil, también en el Estadio Centenario. Después debutó en Peñarol. Cuatro años después, ante el mismo Brasil, se coronó campeón del mundo en 1950. Pepe fue uno de los protagonistas de la final disputada ante Brasil el 16 de julio de 1950 en Maracaná, que tendría resultado favorable a la selección uruguaya, en lo que se conoce como el maracanazo. Una final en la que Schiaffino tras recibir un pase de Gigi en el minuto 67 marcó un golazo por la escuadra de Barbosa que le daba el empate y abría el camino de la conquista del campeonato uruguay. En dicho campeonato, el Pepe fue nombrado mejor jugador del mundial. Estuvo también presente con Uruguay en el mundial de Suiza de 1954, siendo una de las grandes figuras durante ese campeonato, incluso en la semifinal que Uruguay perdería 4 a 2 en tiempo extra ante la Hungría de Puskas. Fue tan brillante su despliegue técnico que tras el mundial de Suiza de 1954, fue traspasado al AC Milan por 51 millones de liras, equivalentes a 103 mil euros y se convirtió en el fichaje más caro de la historia. Jugó el último partido en Peñarol el 25 de julio de 1954 en el Estadio Centenario ante River Plate. Ganó Peñarol por 6 a 1. Cabe recalcar que River Plate era el uruguayo. Se fue por el túnel levantando su mano derecha a la tribuna que lo saludaba. Tres días después cumplió 29 años. Schiaffino comenzó a jugar en la serie italiana en septiembre de 1954. En el Milan marcó una época y adquirió la doble nacionalidad ya que en el Milan contaba con dos extranjeros, condición que le permitió jugar con la selección italiana. Llegó a Italia con 29 años y rindió a un gran nivel hasta los 37 años. Su enorme calidad y su inteligencia le permitieron estar en la élite durante muchos años. Su capacidad para mover el balón era extraordinaria. Cesare Maldini dijo de él, tenía un radar en el lugar del cerebro. Su paso por el Milan se saldó con tres títulos de liga, una copa latina y un subcampeonato de la copa de Europa en la que cayó en la final ante el Real Madrid marcando un gol. Las encuestas lo ubican como el mejor extranjero de la historia del Milan y uno de los mejores de la Serie A. Últimos años, paso a la Roma y retira del fútbol. En las crónicas de la época y los datos de archivo de los que se disponen, dejan patente su condición de líder del conjunto rossonero. Su liderazgo llegó a tal punto que por contrato estaba autorizado a llevar a su esposa a la concentración y los viajes. Muchos comentan que Schaffino fue uno de los que aconsejaron la compra de Gianni Rivera al Milan, poco antes de producirse su marcha. Permaneció en el Milan hasta 1960 cuando pasó a la Roma, donde también fue el alma del equipo. En Italia terminó actuando en la defensa como libero y se asegura que era impasable. Con el conjunto romano conquistó la copa de ferias, más tarde nombrado como la copa de la UEFA en 1961. En 1962 cerró su carrera y regresó a Montevideo. Tras su retirada emprendió negocios inmobiliarios y ejerció esporádicamente de entrenador. Pasó fugazmente por la selección uruguaya, dirigió a los Celeses en la Copa América del 75 y luego varios meses en Peñarol entre el 75 y 76. Esta fue la historia de el que puede ser considerado como el mejor jugador de la historia de Uruguay, con Alberto Schaffino.